En los lugares donde se concentra la mayor cantidad de personas, como por ejemplo en oficinas, gimnasios, salas de clases, ascensores, centros comerciales o transporte públicos, es fundamental garantizar una buena mantención y sanitización de los implementos y espacios allí utilizados. Es por ello que en APB contamos con el nuevo equipo de sanitización Sanispray HP20. Esta es una pistola que incluye tres tecnologías que lo hacen único en su tipo. Es un sistema airless de alta presión, el cual nos permite avanzar hasta 10 veces más rápido en un proceso de sanitización. Es un sistema electrostático, el cual nos permite cubrir el 100% de la superficie a trabajar y viene con un sistema de baterías recargables rápidamente. Esto le brinda mayor autonomía al momento de realizar el trabajo. Gracias.